tengan todas y todos ustedes. Amigo, señor gobernador, bienvenido a Uruapan, de igual manera a todas las personalidades que nos acompañan en el presidio, omitiré su nombre porque ya fueron presentados. Y porque lo que más me interesa es dar un mensaje, un mensaje en el cual queremos agradecer a nuestro gobernador y a los mandos del ejército de la Guardia Nacional, al fiscal del estado, al fiscal de la república en el estado, el gran compromiso que hay con las y los uruapenses. A pesar de las circunstancias en las que estamos atravesando en estos momentos, este evento genera la tranquilidad para decirles a los uruapenses que está garantizada la seguridad en los comercios y en las actividades productivas, que nada nos va a detener para seguir transformando a nuestro municipio y a nuestro estado. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a los generales, al fiscal, al comisario, al secretario de gobierno, porque solamente con honestidad y trabajo seguiremos construyendo el bien para las y los uruapenses. Enhorabuena y felicidades por este evento. Gracias. 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 Gracias.